Hoy bailando por el circo llega su espectacular final y Edgar Vibar será quien elija al circo ganador. No hay un reality que haya podido tener esta copa. Son siete planchas de Tecnoport utilizadas. En solo tres horas se hizo gracias al mercado central. Señoras y señores, niños y niñas, ganador absoluto es... Ya está por culminar en cualquier momento y espero volver rápido a Perú. ¿En caso Evelyn Vela está llegando a su final? Evelyn va a estar acá antes de fin de año. Ya paren porque ella no es mala. Es un ser humano que cometió un error. Y a la gente también que sé que me ha destruido y han hablado cosas que no son, le mando mil bendiciones. Los verdaderos personajes de De Vuelta al Barrio, todos sus dobles, le traerán más de un dolor de cabeza al juzgado de la chola. ¡Ay, chicos! ¡No, no! ¡Corte! ¡Corte! ¡No, felicita! ¡No, no, va! Está medio secodélica, ¿no? Estos son estos brillos, pero... Desculpa, señor, la recosté. Y un merecido homenaje para un grande de la música, Eusebio El Chato Grados. ¿Aceptan nuevamente por esposa a la chola chabuca? Sí, lamentablemente. El reventonazo de la chola. ¡Bailando por el circo! ¡La gran final! ¡Bailando por el circo! ¡Bailando por el circo! ¡Va sonando una baja muy alegre y muy decidida! ¡Todos vamos a cantar con la gente que quiera acompañarnos! ¡Juntos vamos a bailar con palmas animados! ¡Juntos vamos a bailar con palmas animados! ¡Bailando por el circo! ¡Bienvenidos! Esta es la gran final de Bailando por el circo. El reality con menor presupuesto en la historia de la televisión peruana. Pero no por eso nos hemos sustraído de la posibilidad de tener un jurado de lujo en esta gran final. Por favor, la seguridad del primer piso, ¿cómo están? Bien, Cholita, estamos aquí listos y preparados para presentar al jurado. ¿Está usted totalmente seguro? Totalmente seguro. Hoy es la gran final. Nos dejó un recuerdo del payaso ruso. Y ahora sí, señoras y señores. Hoy, nuestro jurado VIP en esta gran final es el inigualable, el entrañable, el sorprendente... ¡Edgar Viva! ¡Bienvenido a esta gran final! Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Y caray, estoy nervioso. Papito, pero no vas a estar solo, me vas a disculpar. Necesito ayuda. ¿Por qué? Porque sé que te está yendo una super gira al interior del país. ¿Dónde vas a empezar? Bueno, en Trujillo. En Trujillo, atención Trujillo. Después Chiclayo. ¡Qué lindo! Sé que te han hablado de Cajamarca también. De Cajamarca, Cusco. Y vamos a terminar aquí en Lima. ¡Qué lindo! Papito, pero no vas a estar solo. Te cuento que acá hay un documento que dice que tú no eres Edgar Viva. ¡Que pase el verdadero Edgar Viva! Muchas gracias, muchas gracias Cholita por la invitación. Muy contento de estar aquí, saludar a todo el público que ha venido. ¡Bravo! Gracias. Pero ¿verdad? ¿Quién es, chicos? ¿El verdadero Edgar? ¿Quién es? Él. Soy señor. Es su Minium. Es como su, su mini Minium. Este señor Edgar, ¿y con quién ha venido usted hoy día? Con usted es el gran, espectacular Ñoño. Ñoño, me ha traído a Ñoño. Ñoño, ¡qué lindo! Ñoñito, Ñoñito. Estoy muy feliz de que me haya traído, pero estoy que busco a mi papá. ¿Cómo se llama tu papá? Don Barriga no está. ¡Que venga el señor Barriga! ¡Qué lindo! ¡Papá! ¡Gelito, se redujo la vecindad! Pero falta alguien más, falta alguien más. Con usted es el Botija. ¡Que venga el Botija! ¡Hola, hola! ¡Qué lindo! ¡Hola! Bueno, chicos, yo quiero decirles que esta es mi forma de decirte cuánto te queremos. ¡Papá! ¡Vaya, por favor, chicos, qué lindo! ¡Ahí está Ñoño, aquí está Ñoño, el señor Barriga, Matías, ahí está mi Josuecito, Dallino, ¡ay, qué lindo reencuentro! Me siento raro, me siento muy halagado. Muchas gracias. ¡De verdad, papita! ¡Hombre! Ellos te van a acompañar, el Botija, ¿cómo hacía el Botija? Sale a acordar a Juan Néstor Relo. ¡Claro que me acuerdo, el Botija hablaba así, tenía las cejas así como Frida Kahlo! ¡Mira, ahí está! ¡Señores, empezamos la competencia teniendo al jurado Aécar y sus más entrañables personajes! ¡Aquí está! ¡Primer circo en competencia! ¡En esta gran final de Bailando por el Circo, el Circo de la Buca! ¡Bujita linda, una gran temporada! Recuerden que el circo de la Choracha Buca se queda hasta el 30 de agosto en Plaza Norte. Tú, cuéntanos dónde estás y hasta cuándo. Estamos hasta el lunes 21, estamos en Mercado Tres Regiones y mañana domingo, ya saben, tres funciones, 4, 6 y 8 de la noche. Mercado Tres Regiones en Puente Piedra. ¡Momento de bailar, señores! ¡Tres, dos, uno, a tu señal! ¡Gran final de Bailando por el Circo! ¡Ay, ay pan, sáncha, chucha y matfasta! ¡Ay, ay pan, sánchay! Ancha hasta coya huygin. ¡Ma la lluvia de jánquín! ¡Tres, dos, 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 dos! ¡Icha jaje pa' ti pun pinu jamás! ¡Kan cuti da momo mangi! ¡Giizka ya chanquín duni! ¡Gucía chanquín duni! ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Sumboitá munan kichu, chaman nancho! ¡ человеч,via gaj báning! ¡Anaconda! ¡Fuerte la play! ¡Qué lindo! Unió a todas las regiones cantando a la chica yeye en quechua ¿Qué te pareció Edgar, por favor, en esta gran final? Es muy original porque es la chica yeye quechua Muy bien ¡Puntaje para esta gran final! Voto secreto de Edgar 8 puntos, 7 puntos, 6 puntos ¡Ay Dios mío! Parece un teléfono Muchísimas gracias Puka Seguimos en la competencia, en esta gran final ¡Viene el circo de Flautín! Flautín, perdóname, pero nadie ha hecho ouija para que tú vengas solo ¿Qué es lo que pasa? Que la bailarina me ha abandonado porque el muerto ya apestaba Escúchame, ¿dónde está tu circo? Ventanilla, mi Perú, al frente de la comisaría ¡Los esperamos! Señores, en esta gran final Con la presencia de Edgar Vival y sus personajes ¡Aquí está Flautín! Trenosいます ¡No, no! ¡ И depois de esta gran tilio la comisaría, que está en esta gran final! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Acá! ¡Aprosilthe! ¡Aprosilthe! ¡Fencil! ¡Aprosilthe! ¡Fuerte el aplauso! ¡Increíble! La verdad que... ¿Por qué te pareció? Me gustó, me gustó porque integraron un acto de circo con este baile. Me pareció sumamente original y, bueno, va mi voto. Perdóneme, ¿pero qué le pareció a Edgar, Edgar? A ver. Bueno, muy bonito, muy bonito. Me pareció espectacular, pero creo que faltó un poquito de coordinación ahí. Más práctica, como se podría... No sé por qué ese lo veo bien parecido a Mauricio Mulder. ¡Y así! ¡Puntaje, por favor! ¡Seis, siete! Y Edgar tiene el voto secreto, por favor. ¡Señoras y señores! En esta gran final viene el circo de tu Chola Chabuca, que se queda hasta este 30 de Justo en Plaza Norte. ¡Adelante! Ya perdía. ¡No hay que dejar el premio ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo que comprar el premio! El crem premio de este año es un contrato para toda la temporada 2018 del circo de la Chola Chabuca. Muy importante. ¡Sin sueldo! Todos tienen que tener refuerzos. ¡Cholita! Todos han traído 40 bailarines, 30 artistas, trapecistas. Nosotros hemos traído... ¡Uno! ¡Uno! ¡Qué mal estamos! ¿Dónde está el circo hasta cuándo está Plomerito? Estamos en Plaza Norte hasta Santa Rosita a celebrar el 30 de Agosto. ¡Qué lindo! ¡Los esperamos, señores! ¡Precios súper populares! ¡Señores! ¡Y el refuerzo! ¡Que pasa el refuerzo! ¡Sí! 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 ¡Perdóname, por favor! ¡Soy el circo anfitrión y esto ha degenerado bien! ¡Perdónenme! ¡De antemano! ¡A su señal, desgraciado! ¡Viene! Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper toda mi gente se mueve Mira el ritmo como lo siento Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí ¡Un, dos, tres! ¡Legos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué lindo! ¡Opinión de Edgar, por favor! Bueno, primero hay que darles algo para la caspa Porque es terrible esto Y bueno, mira, me gustó, me parece que es apreciable y todo para que sigue Voy a peinarlo, si me permiten, antes que den el premio final Vamos a esto Ok ¡Puntaje! ¡Puntaje! Edgar Vibar ¡10! ¡No, vota ese que te diga! ¡Josué! ¡Josué! ¡Josué, te has equivocado! Bueno, está bien Es que yo, 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 yo puse un 10 Ya sabe, Plumarito de ahí ¿Qué? No, no, no ¡Vaya para allá! No, no, no Quiero agradecerle a mis amigos de Mamaquilla Una cafetería saludable Y los pueden ubicar en Avenida Manuel del Valle Kilómetro 1.8, Pachacamac Teléfono 662-0612 ¿Qué te pareció Mamaquilla, Edgar? Me encantó, sobre todo el café ¡Qué rico! Café, café, café Café de altura Café de Cusco ¡Qué lindo, señores! Siguiente circo en competencia ¡El circo de Navito! ¡Ay, mira, qué lindo! Cuéntame La verdad que quiero decirles que también hay versiones piratas ¡Señores! ¿Dónde se encuentra el circo? Solamente me queda agradecer a toda la linda gente de San Juan de Miraflores Estamos en Paradero, Pileta, El Brillante En toda la pista nueva, Cholita ¡Qué lindo! Pero mira, también tienes a mi amigo Willy Turrián ¡Qué lindo! ¡A tu señal, señores! ¡Música, muestro! ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! Es la vecindad de Chavo No valdrá medio centavo Pero es linda de verdad Su nombre es El Chavo Toda su ropa es un auténtico remiel No, 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 no Le gusta el baño Me hacen malta a veces Pero sin querer queriendo Pero sin querer queriendo Pero sin querer queriendo Oh, qué bonita vecindad Qué bonita vecindad Es la vecindad del Chavo No valdrá medio centavo Pero es linda de verdad ¡Qué divertido! ¡Tu opinión, Edguita! Muy lindo, muy lindo el homenaje Nosotros en el circo También le hacemos un homenaje A todos los personajes de la vecindad A todos, a todos, a todos mis compañeros Por favor, Matías ¿Qué te pareció a ti? Me cantó Me cantó todo Cómo bailaban La fuerza Me cantó ¡Qué lindo que vi, Matías! ¡Puntaje, por favor! ¡Seis, siete, nueve! ¡Busto secreto! Muchísimas gracias, Navito ¡Uy, tengo una visita internacional! Y es anunciable La película Por el Día del Niño Se llama El viaje fantástico a Oz Y es de Tondero Distribución Yo les he venido que vengan Porque Me pareció lindo Que Tondero empiece esta nueva aventura Ya está en todas las salas A nivel nacional Muchísimas gracias Hombre de Lata Leoncito Ya no saben Celebra el Día del Niño En el circo En el cine Pero no deje de hacerlo Y toda mi gente bonita De truquillo Me recibe a mi gran Edgar Vivar Que estará celebrando Junto a ustedes Mañana Señores Siguiente circo En competencia ¡Bombele! ¿Cómo estás, Marecita? Linda Qué gusto Gracias por la invitación Estoy contenta Porque ayer en Guaral Ha sido un éxito En el Magic Circo En Guaral ¿Y hoy día también Estás en Guaral? Hoy día estoy en Guaral También en los Tres Arcos De Guaral Y mañana también Celebrando el Día del Niño Acá con Persidista Invitando hoy día A Beto Ortiz Perdón, ¿Quién es usted? Beto Ortiz A Beto Ortiz Me va a demandar Beto, perdóname Beto, porque con algo Nos estafaron Una preguntita ¿Podría el apoteósico Presentar el circo De la Bombele? Estamos en Guaral Tres Arcos Mario y Circo Tres grandes funciones Hoy sábado Y mañana domingo Día del Niño, señores Bailando por el circo A su señal Bailando por el circo 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 ¡Qué lindo! ¡Me encantó! ¡Qué bien lindo! ¡Ay, qué divertido! Por favor, señores, ¿a qué le pareció? Muy original que hayan traído a Beto Ortiz. ¿No te río de Beto? No, no, no. Es que es algo inusitado. En realidad, Renzo Costa haciendo de Beto. Josué, ¿qué te pareció? Me pareció, pero como que faltó un poco de coordinación. Ok, perfecto. Este jurado está terrible. ¡Puntaje, por favor! Es terrible. Seis, ocho. El cinco está buscando el uno, creo. No hay uno, no hay uno. Siete, nueve. ¡Felicitaciones, Bombe D! En esta gran final de Bailando por el Circo. Recuerden que nuestra... Esto es importante, por favor. Pastor, regodéate en la copa más cara en la historia de la televisión. No hay un reality que haya podido tener esta copa. Chequeenla. Son siete planchas de Tecnopor utilizadas. En solo tres horas se hizo en una escultura gracias al Mercado Central. Señores, siguiente circo en competencia. Gran final Bailando por la Circu. ¡El Circo de la Cachucha! Buenas tardes, buenas tardes. Estamos contentos. Estoy un poquito preocupado, Chabuquita. La verdad, se ha perdido mi perro del circo. Estaba con su limón puesto y no hay... Por favor, que me devuelvan. No importa el limón, el perro, que se agarren, por favor. Por favor, dígame, ¿dónde está su circo? Mira, mi circo regresó a mi casa. Ya, si estamos ya en mi local, se abren los espectáculos todos los domingos. Los espero. ¡Qué lindo! ¿Dónde queda el local de la Chola Cachucha? ¡En Carapongo! Paradero por tío. Ahí estamos, ¿ah? Ahora sí, ya estamos asegurados contra el huaico. Señores, y ahora sí, empezamos a su señal. ¡Música maestro! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Fuerte el aplauso! ¡Me encantó! Opinión de Edgar Vibar. Me encantó, Chola Cachucha. Mucho, no más. ¿Por qué te pareció Don Barriga, Matías? Me encantó. Y encima que es un baile del Perú. ¡Qué bonito! Muchas gracias, Cachucha. Última baile en competencia. En esta gran final de Bailando por el Circo, viene Colombia al Circo. Panamericana Norte con Izaguirre. Terminan este Día del Niño. Mañana los esperan en su gran función. ¡Adelante! ¡Wow! Señorita, dígame, ¿dónde está el circo? Estamos ubicados en Carlos Izaguirre con Panamericana Norte. ¡Qué guapa es usted! ¿Cómo se llama? Camila. Camilita, escúcheme. ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo la han tratado los peruanos? Muy bien, pero igual estamos súper tristes porque mañana es el último día de Colombian Circus. Hay tres funciones a las tres y media.